MANTENTE DE PIE YO SOY INMORTAL RENGO LA FLORIDA MANTENTE DE PIE PORQUE EL RAT NUNCA MUERO Y DEL AUTALO RET Oye levántate, mantente de pie Vida hay una sola, nunca pierda la fe Mirando alrededor, hay muchos que te quieren Yo soy inmortal porque el RAT nunca muere Oye diviértete, mantente de pie Vida hay una sola, nunca pierda la fe Todo lo que hago, lo hago por ustedes Desde el AUTALO RET, retumbando las paredes Desde la secta, un RENGO en la conecta Cada rima que tiramos para Dios es una ofrenda Y como Gary Vendan Tenemos la defensa, ya tengo 25 Y el RAT no me avergüenza, represento La Florida, canco Leo Somos como Leonidas Como chamuca en posición invertida Y si hay que pinchar, te demandamos a DJ PILA La vida, yo la vivo tranquila No me complico ni siquiera por chiquilla El estribillo en el estudio brilla Suena como Lautaro apuñalando tu costilla Yo soy musical, sin jugar a la silla No me llamo Alexis, pero rima en maravilla Si ya aprendí con J.D. la G.S.A.M.E.T.O.N.I.G.O.T.F.E.K.I.L.A. Como un tatuaje, el rap está en la piel Si le ponen pasión hasta los ciegos pueden ver Por eso respeto la imagen de una mujer Porque una me parió aunque la otra me fue infiel Hay que saber mantenerse de pie Olvida tu pasado, nadie vive del ayer El futuro son tus hijos, tu familia y tu girl Abriendo los mares con la fe de Moisés Oye levántate, mantente de pie Vida y una sola nunca pierda la fe Mirando alrededor, hay muchos que te quieren Yo soy inmortal porque el rap nunca muere Oye diviértete, mantente de pie Vida y una sola nunca pierda la fe Todo lo que hago, lo hago por ustedes Desde Lautaro Rec, retumbando las paredes Me lancé a esta aventura con una esperanza Con un micro y una pasión que no descansa Se posó en mis glóbulos y para siempre allí descansa Me aconseja cada día y me dice que el tiempo alcanza Siento como avanza y recorre todo el cuerpo Es como cáncer terminal o una carne a fuego lento Soy humano corriente pero tengo sentimientos Con este track espero que sientas lo que yo siento No te quedes en el intento, hey Agárrate fuerte a la vida y ponele play Lucha por la corona y conviértete en el rey Dale una pata en el pecho a la amargura, eres sensei Tómate un break, pero no trates de olvidar que las heridas Profundas, así nos sanarán Mejor analizar, tratar de mejorar Sentarse a pensar, en que hiciste mal Escucha el tam tam del vivir Piensa que tienes suerte de respirar y de que estas aquí Imagínate el perfume de mujer o su latir Da las gracias por comer, no se, wea Si, no te eches a morir, mejor diviértete Despierta de ese mal sueño y levántate Este es el mejor momento, vamos ponte de pie Saca la armadura del armario y póntela con fe Oye, levántate, mantente de pie Vida y una sola, nunca pierda la fe Mirando alrededor, hay muchos que te quieren Yo soy inmortal porque el rap nunca muere Oye, diviértete, mantente de pie Vida y una sola, nunca pierda la fe Todo lo que hago, lo hago por ustedes Desde el Autaro Rec, retumbando las paredes Para toda la gente